Llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios, ya llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios. Y danle tu libertad, y danle tu corazón, y danle tu corazón. Ya llegó ya hasta aquí el Espíritu de Dios, y danle tu libertad. Pero dale la libertad En tu corazón Aleluya, 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 aleluya Tú eres Jesús 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 Amén. 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 Estamos aquí en San Jacinto, Bolívar, Colombia, y en campaña. Entonces, aquí estamos aquí. Mira el pavo ese. El pavo. El pavo ese. Imponente el pavo ese. El pavo ese. Mira. Es el pavo. Yo tenía que ver que es un pavo. No, yo no. Es empujado. El pavo. El pavo. Guau. ¿Juguito de qué? Tomate. Jugo de tomate de árbol. Vamos a entrar. Aleluya, pues. El pavo ese es el pavo. Todo bien. Ay, Dios. Se gira todo. Miren este. Guau. Qué bendición. Guau. Un pavo blanco. Sí, señor. Una belleza. Un molino. Miren, mira, un molino. Un molino. Un molino. Un molino. Interesante La vacuna Wow, está grande Wow Tremenda Ya estoy Yo te la llevo enseguida Si A eso es más obediente Más obediente Los animales que el ser humano La isla se ve que Le dieron un gran dado La sigla se que nunca la han usado Esa es la cuerda que subió Lucho Esta es la nevera Wow Aquí estoy yo Esto es interesante Esto es interesante Esto es interesante Esto es interesante Esto es lo hermoso Hay campañas Que no tiene La naturaleza Las ciudades Lo menos En Estados Unidos se ve Lo menos se ve esta La belleza Tremendo Conseguida Comer Conseguida Comer ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda, madre! ¿Moto, Pastor? ¿Que llegó la moto? A ver, Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¡En Victoria! ¡En Victoria! ¡En un patio grande! para ver la santa colombia victoria tremendo animales todo aquí hemos traído un poco y aquí hoy ya pero aquí es pan que agua sudo en mil dos mil litros y por favor el agua lluvia ustedes están llenos ya está aquí está oh ya ya entonces aquí está el agua y se llena y se llena aquí es buen agua, lluvia bastante no? un trago ok ok entonces se llena aquí y se guardan lo almacenan oh mira el buen agua oye tu recuerda hay que probar esta cosa necesita un buen agua si quieres coger un buen agua están para coger el agua todo como están? hay que estar esperando para para predicar ahorita pero que hay más gente para una pequeña predica aquí mientras disfrutemos aquí la estadía aquí esta vereda aquí hermosa ahí tuvimos una noche tuvimos una iglesia grande acá el pastor vinimos para buscar la vereda aquí una pequeña obra aquí estamos hermano obra número orosa en Cristo Jesús vamos allá por ahí ya por ahí ya ah ah así jajaja el pollino está Jesús como en todos esos pollinos muchas cosas vereda aquí este patio grande patio grande es el de San Jacinto y el Carmen de Bolívar es el de San Jacinto es el de la escuela sí es el de San Jacinto interesante el de San Jacinto nosotros vamos a Jesús con solto corazón con solto corazón con solto corazón aleluya gracias por Dios gracias por Dios jajajaja quiero hermano que empieza aquí la conferencia que la conferencia no es la conferencia un saludo aquí a mi hermano que bendiciones aquí estamos mis hermanos en San Jacinto Bolívar Bolívar Colombia en el hotel San Jacinto el hotel Montes de María Montes de María Montes de María aquí estamos acá en campaña acá en en campaña de Cristo Internacional aquí para que vean ustedes la belleza la naturaleza aquí en este hotel aquí los invitamos también a que se también se hospeden aquí el Señor nos libertó sol en tierra de su par el Señor nos libertó Pero ya está libre, ya libre. No, ya está bien. Dígale que aquí estamos, queremos visitar la gente allá. Estamos aquí en San Jacinto, estamos aquí en San Jacinto, Bolívar, la tierra de Bolívar, Colombia, Colombia. Estamos con el pastor, Celora, aquí vamos a empezar que fue libre, hermana. A mi nombre es Davilda Navarro, estoy gozosa en el Señor. El Señor ha hecho, puedo decir, otro milagro más en mi vida. He recibido su gloria en mi vida y nada más y nada menos porque el enemigo se empureció porque el sábado y domingo le decía Señor gracias por tu gloria sobre mi vida. Y empezó el Señor pues a traerme todas, todas, todas las cosas que ha hecho en mi vida. Pues el lunes, pues, ya el domingo en la noche, el lunes ya Satanás quería hacerme la carta. Me hizo un hermano por ahí, el padre Cadra, ya quería hacerme daño. Es que el brazo mío no va a ir acá para adelante hermano. Es que el sol. Amén. Amén. Y aquí, aquí vamos a almorzar, no? Vamos a almorzar. Y aquí estamos en la temperatura, oye, ¿cuánto estamos aquí? 28. ¿Cuánto? 28, como 25. 25 grados. Muchacho. Muchacho. De 5, de 5 grados a 38 grados. La diferencia. De 5 grados en Searo a 38 grados. Vamos a quedar libre. 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 ¡Libre! Libre, ¡gostoso! Aleluya. Y el gozo, ¡dada! Aleluya. Por todo lo que está haciendo hoy. Muy maravilloso. ah claro que lo vea el vídeo bendiciones amén amén El Espíritu del Señor está sobre mí Me hundió a la libertad A los sobrinos A sanar a los quebrantados de corazón Y abrigo en arme de guerra A los cautivos Y abrigo en arme de guerra A los solvenotos Y abrigo en arme de guerra En luchar A la libertad A la libertad A la libertad A los quebrantados de encourage Y cubri en arme de guerra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!